Venid a mí, todos aquellos que estén cansados, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11, 28 ¡Vamos, David! Venid a mí, dice el Señor, todos aquellos que estén cansados, venid a mí, dice el Señor, todos aquellos que estén cansados, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos trabajados y cargados hay en este día? A ver, a ver. ¡Levante la mano! Amigo, ven a Cristo. Ven, ven, ven a Cristo, amigo, deja de sufrir. Ven, ven, ven a Cristo, amigo, deja de llorar. Muy pronto, tus lágrimas, tu dolor será gozo y paz. Muy pronto, tus lágrimas, tu dolor será gozo y paz. Ven, ven, ven a Cristo, salvo, serás libre, serás. ¡Eso! Ven, 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 a Cristo, salvo, serás, libre, serás Ven, 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 a Cristo, salvo, serás, libre, serás ¡Cristo, Cristo, Cristo! ¡Vive! ¡Eso sí! ¡Vamos, Huancayo, Jausa! ¡Y nos vamos a Tingo María, Huánuco! Ven, 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 a Cristo, salvo, serás, libre, serás Ven, 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 a Cristo, salvo, serás, libre, serás ¡Cústate! Ven, 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 a Cristo, salvo, serás, libre, serás Ven, 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 a Cristo, salvo, serás, libre, serás ¡Eso sí! ¡Vamos, Huancayo! Con las palmas arriba, 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 arriba ¡Eso, eso, eso, eso sí! Por supuesto, con el sonido digital El pastor Orlando Dolores ¡Eso sí! ¡Cristo! 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 ¡Vive! ¡Buenos días!